Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Gerardo Rodríguez Estrada, sacerdote diosestano de Tula, Hidalgo. Y en esta ocasión te invito a que celebremos juntos los 90 años de la Jornada Mundial de Misiones, el DOMUN, donde podemos colaborar con nuestra vida, con nuestra oración, con el testimonio diario y con nuestra ayuda material económica a los misioneros y misioneras por todo el mundo. De esta manera colaboramos también con el Papa en la difusión del Evangelio. Recuerda, vive, anuncia y celebra la misericordia del Padre. DOMUN 2016